El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante. Por tanto, si la Abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños morales, personales y patrimoniales. Se ha hecho justicia, entendíamos que había una causa más que justa, algo que había hecho totalmente una distinción entre los médicos que ejercían en la privada con los médicos que lo ejercían en el ámbito público y algo inexplicable a pesar de los múltiples ofrecimientos como ha dicho la doctora Moya que hizo el Colegio de Médicos en su momento y también en un ambiente que no es el de ahora, de una COVID más leve con todo el mundo vacunado, sino que hay que recordar que en aquel momento las gravedades eran muy importantes, las UCIs estaban llenas y los contagios eran sanitarios, pues estaban el doble de la población normal. Una sentencia que ha provocado que diversos grupos políticos de la Comunidad Valenciana exijan responsabilidad política a los máximos responsables de la Consellería de Sanidad. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que acabamos de conocer viene a demostrar el error del modelo sanitario sectario del tripartito de izquierdas y vuelve a condenar al gobierno de Chimo Puig por vulnerar los derechos fundamentales de nuestros sanitarios, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ciudadanos ha registrado en el Scorch la petición de comparecencia del Conseller de Sanidad para que explique el porqué de la discriminación de los profesionales sanitarios privados. Hemos pedido la comparecencia del Conseller de Sanidad para que diga cuáles son las actuaciones que va a hacer. Si va a seguir manteniendo en el puesto a todas las personas implicadas en esta gestión incompetente, y por otro lado, pues bueno, no se puede hacer nada contra la consellera porque ya no lo es, pero bueno, entiendo que los ciudadanos de Alicante también sabrán recompensar el momento de las elecciones ya que va a ser la candidata para la ciudad. El TSJ califica la actuación del botánico de negligente y los 400 facultativos podrán exigir indemnizaciones por los daños sufridos. Mientras tanto, la Abogacía de la Generalitat ya estudia el fallo del alto tribunal a la espera de que los técnicos se pronuncien para saber si se está en condiciones de presentar o no un recurso.